Y hoy fueron entregaras un total de 100 constancias a policías y a funcionarios del 21 Ayuntamiento de Tijuana por haber participado en el curso de capacitación denominado Unidad Especializada para Atender la Violencia Familiar y de Género. El evento se desarrolló en las instalaciones del CETIS Universidad donde se contó con la presencia de la Directora General de la Policía de Tránsito Municipal, Patricia Cida Wilkes. Y en otra información en Notario Número 3